¡Acaba con ellos! ¡Estamos perciendo terreno! ¡Recuperadlo! ¡Estamos perciendo terreno! ¡Estamos perciendo terreno! ¡Recuperadlo! ¡Estamos perciendo terreno! ¡Historia! ¡Prepáraos para la siguiente ronda! ¡Venga! ¡Veos con el premio! ¡Bassar! Pasad. Dos victorias seguidas. Seguid así. Dos victorias seguidas son una presa fácil. Massacrada todos. Nos están haciendo sudar la victoria. Ellos lo han querido. La ronda es nuestra. Buen trabajo. Cambio de bando. Es la ronda decisiva. Demostradles lo que los Jackals pueden hacer. Wow. Oh. Termina la misión. Solo quedas tú. Pianchi. Pianchi. La victoria es nuestra. Recuerda la base. Casi las ciencias. Ha ha. You got llegada en bares. Ya ves. No. No. Casi. Hif. ¡Gracias!